Besar tu boca fue tremenda nota que no sé cómo explicar la sensación Que sentí en el instante que tus labios humedecen Tu mente pide que te bese al igual que las otras veces No veo nada, solo sigo tu voz Besar tu boca fue subir al cielo y volver Ya ves y sentir la sensación que sentimos tú y yo Cuando nos besamos por un largo rato En cuatro paredes cerrados a solas quedamos Sabes que yo quiero hacerte, estás sola mami vente Te mando en location no te pierdes, suéltate una nota Que explota, te vuelve loca, si con un beso yo rozo tu boca Estamos 4'20 malamente, sé que todos creen que estoy demente Pero no hace falta tener muchos coeficientes Pa' darme cuenta que tú conmigo quieres una noche ardiente No lo pienses tanto y dale vamos Que sin que se den cuenta del party nos escapamos Lo que está pendiente lo finiquitamos Tú me dices dónde y duro le damos A veces siento que sueño despierto Porque encontré lo que buscaba de hace tiempo Besar tu boca fue subir al cielo y volver Ya ves y sentir la sensación que sentimos tú y yo Cuando nos besamos por un largo rato En cuatro paredes cerrados a solas quedamos Pongamos en práctica lo que tú y yo sentimos Que hoy en día lo vivimos Me gusta todo de ti Que no sé cómo describirlo Pero tampoco tengo que decirlo A veces siento que sueño despierto Porque encontré lo que buscaba de hace tiempo A veces siento que sueño despierto Porque encontré lo que buscaba de hace tiempo Besar tu boca fue tremenda nota Que no sé cómo explicar la sensación Que sentí en el instante que tus labios humedecen Tu mente pide que te besen Al igual que las otras veces No veo nada, solo sigo tu voz Besar tu boca fue subir al cielo y volver Ya ves y sentir la sensación que sentimos tú y yo Cuando nos besamos por un largo rato En cuatro paredes cerrados a solas quedamos Joseовор ese otro día Pat, J-H-O Dímelo Chai, TMH Triple Siete Music Dímelo JD JD Music ¡Gracias!